Mira como hacía, de vivo a cura el chazo, rami mirabón, dame un soco mi dios Mira como hacía, de vivo a cura el chazo, rami mirabón, dame un soco mi dios En el vivo vivemos un equipo de renta de mi vida, ahora que no es abunante para jari En el vivo vivemos un equipo de jari, de mojara, ahora voy a virar lo mananca de la tercera Un como hacía, viva mi mamá, adiós lo tienes que en el vivo un par de tabú Un como hacía, viva mi mamá y mi abuela, está aquí osbo a ti me estén, de vivo un par de tabú Tende aquí mamá y avisa, vende aquí mi mamá patria, vende aquí mi mamá avisa Vende aquí mi mamá patria, vende aquí mi mamá patria, vende aquí mi mamá patria Mi so de gloria, mira con gordo me a virar, mi so de jari, pasó mi dios, está grande Mi so de gloria, mira con gordo me a virar, mi so de jari, pasó mi dios, está grande Vende aquí mi mamá patria, 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 vende aquí mi mam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!